Con lo que pan, habla pero para mi que no, que es el estilo hoy, no te sorpreste, quieren hablar, la puede ser, como te da, y usted no puede acomodar, ese es mi canal de Rampol, puro pa' que lo escuche, vamos a golpearla, no quiero que tenga la parla, vamos a depolarla, ay ya, costa de un buen abuso, si traiga, no pueden conectar, ni ya, como van con esto, pueden hacerse muy bien, como van que rapea, no creo en esto, las cosas que rape bien, pero que no te la crea así, vamos a hablarlo con raza, como la vas a animar, la verdad no mete pa' un carajo, porque viene una, es una ambiente, que es una mierda, pero para mi que no da, que mi no puede hablar, como se quiere, no se puede hablar, como se quiere, no se puede hablar, como está, que tiro los rimas y ya me abres de pierna, porque ya está, como va, pa' estudiar, con el estilo, no vas a poder hablar, pero vivo con el rango, ya no motivo, vos no vas, a poder rapear, está tranquila, que la refugia pueda contestar, es que yo me abro de pierna, pero sos un boludo, de pierna, que le abriste vos, algo rudo, tonto, si te llevaron re de mulo, querés conmigo, pero hoy en fin te paso el culo, digo muy bien, querés conmigo, digo mami, querés cantir, querés convencer conmigo, pero te traigo la improvisación, vas a ser papá, ese bebé, chabón, pero gracias a mi, vas a ser papá, el arroz, en un estilo, como la vas a matar, porque encima te dice que es bueno, con hat y negro, no tenés control, hoy vienes pa' descansarte, y después de todo esto, agarrar tu cuello y matarte, querés conmigo, te traigo la habilidad, y mi rap, mi rima mínima, con la habilidad y la calidad, la habilidad y la habilidad y la habilidad y la habilidad y las台as, que es una habilidad númeromos, que es una habilidad que es un montón de s haben, y con la habilidad y la habilidad y las oraná cositas, y conmigo, la habilidad y luchadería decís, del mismo justовал, conmigo, eso es muy fuerte, y conmigo, que meика a ti, huele la habilidad que chrolaba conmigo, De nuevo y te parto En este acto No puedes competir conmigo Da un infarto Mi skill Porque ese skill Yo tengo rima buena en estar Rima nena Que va a dinamizar Crema es lo que quieres soltar Pero ni ahí Porque te parte Mi calidad en el free Y cuando agarro el micrófono Ritmo todo viene Entonces yo de tono Con tono sin ir andén Quieres competencia Y te traigo melodía Te gano de ahora nuevo Vas a ir a la vía Y vi a un tonto En frente mío Pero con melodía Lo rompo y Uy que tos el peor Que tos el peor Vale ahí voy a ser papá de garrón Tu mamá me dijo Cuidame mi gordito por favor Así que ya nos vemos Cómo lo hago Lo hago bien No sé cómo está Pero ya pues Yo soy aerostático No Yo me paro a la comisaría Vos para el neuropsiquiátrico Bro Así que nos vimos Lo mío lo hago Cómo va aerostático No Esto es lo que va Mi cabrón Lo que traigo yo Lo pensaste hablar Esto es lo que admito Y todavía no sé Lo mío está tuito Soñar Vos pensaste y hablar No pueden hablar Con el flash y la mejor edad que está No vengas a hablar de más Irrepetida Que flor de cara dura Como siempre no tienes 20 vidas No sé lo que te van Pero pa' mí que no puede Ni esto es lo que está ahí Te va entre los gente Y esto es mi rap Y esto puede cerrar Cada vez que tengo De todas maneras El tiempo está resfriadita Pero no puedo parar Así que Convulgado a la cuenta 3, 2, 1 Replica Sí, por favor La réplica La réplica Cuarenta Mira como se va, sabe que te va a taparla Y estar en mi ciudad, para ni que no la vuela ¿Quieres volar? No, pero me chupa un huevo Y checa, pa' que llegas hoy Pero che, no van a ser mejor Sabes como te va a ganarme a mi, no te va a hacer el campeón Pero mucho menos, yo te escucho Y bueno, con este cerrucho quiebro Lo que pueden hacerte, ¿no? Este son Lo que vos pensás hablar, a ver si las gotas Quiera que des en la última y pueda expresar Mira como lo que van, pero lo que tienen que hablar Que la rapeo refiere al soto, se quiere matar Che, nos vemos en dos horas rap Esto es lo que yo te quiero, negro, no podés hablar Esto puede ser tranquilo, no me quiero Después de mi copo no puedas callar Está nervioso porque solo dijiste pavada Y ahora te tiembla la pierna porque sabes que no dijiste nada Y que te voy a partir en el minuto Que eres conmigo, pero te tengo este chil puto Hey, negro, no podés competir conmigo Música, te ubicaste, copiaste del libro Sabes que es así, ¿no? Que eres conmigo, y te castino Es que yo sigo y digo que es tritamino Las palabras buenas, nena, que te quema Ay, que te descalabra en la rima que suelto En esta rima te vas envuelto Que eres competencia y debilito No podés conmigo, este ritmo es un puntito Si podemos rapear de moreno a caballito No te voy a acordar tanto viaje Pero tengo un estilo bueno Para que la rima encaje Si pierdo no me importa, la hago corta Porque, no pasa nada Te corto la borta y son mi amigo ¡Aplausos! No lo pude, boludo, no pude bailar No, no lo barrió, eh No, no le hicieron nada Le hicieron la madre, nomás Tiraba la cuenta de 3, 2, 1 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!